Vamos a contextualizar el tema como se dio. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó una licitación pública que se adjudicó a una empresa, a San Ducera, a Gofinal de Sociedad Anónima, obras que se tenían que realizar sobre Ruta 3, en principio a la altura de Zoom en el departamento de Río Negro. Como todos ustedes sabrán, esa empresa Gofinal tenía una planta asfáltica que fue clausurada justamente por la Dinama, ustedes recuerdan, hace unos meses atrás. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que justamente le quedaban por realizar varias cuadras, o sea, varios, no sé cuántos kilómetros le quedó por realizar de la Ruta 3 a esta empresa y no tenía, digamos, la planta asfáltica habilitada. Y la planta asfáltica más cercana que tenía para traer el asfalto, para terminar justamente esa obra, digamos, esa Ruta Nacional, quedaba a 180 kilómetros que quedaba en salto. Ante esa dificultad es que se hace un planteo por parte de la empresa Gofinal a la Intendencia Departamental de Paysandú, solicitando la utilización de la planta asfáltica de nuestra Intendencia y se firma un convenio desde esa en la cual la empresa Gofinal pone absolutamente todos los materiales para realizar, son 900 toneladas, digamos, de asfalto. La empresa pone todos los materiales y la Intendencia lo único que pone es la planta física y los funcionarios para hacer, digamos, para hacerla funcionar a la planta. La Intendencia cuantifica económicamente, digamos, la utilización de la planta en unos 33.000 dólares aproximadamente, eso está todo en el convenio y cuando el señor Edil que lo pidió se lo va a remitir. Y la Intendencia por ese trabajo, digamos, como contraprestación de la empresa, la empresa se compromete a hacer 5 calles, digamos, 5 calles a elección de la Intendencia dentro del departamento de Paysandú. Ahora, lo que yo quiero que entienda la población de Paysandú es que estábamos en la siguiente disfuntiva que era, hay una ruta nacional, porque acá, digamos, no es que se haya beneficiado una empresa, la empresa en realidad había ganado una licitación nacional del Ministerio de Transporte y de la República. O sea, el Ministerio de Transporte y de la República era el que estaba detrás de esta empresa porque era la ruta nacional número 3. La ruta nacional número 3, a la altura donde se estaban desarrollando las tareas, es una ruta capital para todo el norte. Va a decir, se tenía que hacer o hacer esa parte de esa obra, porque bueno, porque ahí pasan, bueno, pasamos todo para el norte y toda la producción del norte pasa por el sur, por ese lugar. No íbamos a esperar que se matara alguien en ese lugar, digamos, o que hubiera un desastre, digamos. Nos parecía que era un tema de responsabilidad institucional de parte de la Intendencia solucionar el problema que tenía, no la empresa en sí misma, sino que el Ministerio de Transporte y Horas Públicas, y así se hizo patente, porque el propio ministro Víctor Rossi envió una nota, cosa que también con todo el expediente a mano que se le va a enviar al Legislativo Comunal, el propio ministro Víctor Rossi, el propio Ministerio de Transporte y Horas Públicas se pone en conocimiento de esta negociación y está totalmente de acuerdo con que se haga y se lleva adelante esta negociación con la empresa, porque además estaba interesado el Ministerio en que se haga, por supuesto. A lo que le sumo que también la Dinama, la que está encargada del control de todo el tema este, también fue notificada de que se estaba haciendo esta utilización de la planta y no recibimos ningún tipo, digamos, de queja en este sentido. Por eso vuelvo a reiterar que acá en realidad lo que estaba en juego era el interés general del Estado uruguayo, porque a ver, esa obra la hace eventualmente una empresa privada, pero digamos, ¿por qué? Porque el Ministerio de Transporte de Obras Públicas no tiene una empresa de obras públicas, ¿no? Porque si no, lo haría el Ministerio de Obras Públicas y el convenio hubiese sido Ministerio de Transporte de Obras Públicas con la Intendencia, pero como el Ministerio de Obras Públicas, todo el mundo sabe que no tiene una empresa de obras públicas, tiene que contratar privados, pero el hecho de que contrate privados no implica que la obra no tenga un interés general para todos.